Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Qué alegría y qué gusto inmenso compartir este espacio donde encuentran las personas muchos consuelos a sus amarguras, alivio a sus penas y una luz que les alumbra con una luz de frescura, de serenidad, de calma y de esperanza para hallar la solución a todos los problemas del diario vivir. Virgen Santísima, Padre Santo que estás en el cielo, Santísimo Arcángel San Gabriel, con el poder de Dios y la Virgen María Auxiliadora, la Virgen del Jordán y todas las vírgenes, por San Roque, por San Sebastián, es decir, por todos los santos de la corte celestial, usted hoy va a encontrar alivio a sus problemas aquí. Prepárense con mucha fe con el vasito y el agua, todas las personas que tienen cualquier dificultad. Que su esposo es un jugador empedernido, que hay celos a su alrededor, inconvenientes de toda naturaleza, que nunca haya la calma, que nunca ha encontrado o que ha intentado encontrar el camino hacia una vida novedosa, una vida plena, sin tantas dificultades, con emociones negativas y nunca ha podido llegar a ese esplendoroso sendero de auténtica dicha, prosperidad y esperanza. Concéntrese en hoy y el viernes 18, este viernes 18, los espero en Fiducentro. En Fiducentro, local 1, pasillo gris, el viernes 18, atiendo desde la 1 de la tarde, este viernes 18, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, calle 19, número 1250, Fiducentro, local 1, pasillo gris. Todas las personas que están endeudadas, que les están debiendo dinero, que no han podido realizar ese viaje, que no han podido conseguir ese sueño, esa casa, que no han podido vender, que no se han dado cuenta de un familiar extraviado, concentrese y pídanle al Santísimo Arcángel San Gabriel la ayuda que él se la brindará en compañía de la Virgen bendita. La Santa Virgen María le librará de las intenciones o incursiones del demonio en su vida. Que hay un asal, que hay un embrujo, que hay un hechizo que usted está padeciendo porque está endeudado, el dinero no le alcanza. Entonces, concéntrese en este espacio con el vasito y el agua. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Espérenme para que nos concentremos en el santo poder de la Virgen y de los Arcángeles y busquemos eso que se nos ha dificultado encontrar. Ya regreso con ustedes. Vamos a orarle a la Santísima. Santísima Virgen María por esos problemas también de las mujeres que no han quedado embarazadas, las mujeres que tienen traumas porque abortaron, las mujeres que tienen dificultades con sus embarazos, que tienen un embarazo que no ha deseado, quedó embarazada en diciembre en una fiesta accidentalmente. Aquí la Virgen le iluminará, el Santísimo Arcángel San Gabriel le dirá mejor que yo que él o que debe hacer para esa relación, para ese viaje. Las personas que quieran comunicarse conmigo para separar su cita para el viernes 18 y sábado 19, deben hacerlo ya al 310-375-4087, al 310-390-2594. 311-390-2594. Orémosle a la Santísima Virgen María diciendo así, Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros aunque seamos tan, tan pecadores, ahora, todos los días, pero más en la última hora de nuestra vida, o sea en la muerte. Amén. Repitan conmigo por favor, tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, salvada, adorada y milagrosa por el vientre donde llevaste al niño Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, te rogamos que ruegues por todos los necesitados, pero también por los pecadores como los haces, aunque seamos cada día más pecadores, en todos los instantes de nuestra vida, pero mucho más en la hora de la muerte. Amén. Aunque tu amor no merezco, digan así, repitan conmigo, y concéntrense en ese negocio, en esa enfermedad, en la solución al problema que quieren solucionar, y digan, aunque tu amor no merezco, no recurriría a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas, pero entre todas, todas las mujeres, y sagrado, luminoso, y esplendoroso, es el fruto de tu vientre, porque es nuestro Redentor Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de los necesitados, de los acongojados, de los solos, de los desesperados, de los enfermos, que ruegas por nosotros, hazlo también en la hora de la muerte. Amén. Esta oración final, sí que sirve, y digan así, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir, que alguno te haya implorado, sin tu auxilio recibir, por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, estos favores te pido, píran, píranle, nombren las personas, a las que necesitan, que la Virgen, con su santo poder, los toque, y los beneficio, repitan la dirección, del negocio, que quieren, que la Virgen envíe a los ángeles, para que le vaya muy bien. María Auxiliadora, ruega por nosotros, María Auxiliadora, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Tomen el agüita, ya regreso con los primeros, horóscopos, aquí, en el canal CNC, sábado, viernes 18, sábado, 19, el viernes 18, atiendo, de 1 a 6 de la tarde, el sábado 19 de enero, estaré atendiendo, de 10 de la mañana, a 12 del día, y de 1, a 5 de la tarde, el sábado 19 de enero, atenderé, de 10 de la mañana, a 12 del día, y de 1 de la tarde, a 5 de la tarde, a 5 de la tarde, el sábado, 19 de enero, ya regreso, para los primeros, horóscopos, todo tiene su tiempo, en la vida, y David Urbay, le da la bienvenida, al camino del éxito, en la salud, el amor, y el dinero, separe su cita, llamando al 310, 375, 40, 87, y 311, 390, 25, 94, David Urbay, El Poder de la Fe, antes de entrar, con el horóscopo, me han de disculpar, pero ya vengo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Scorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Pisces, repito el horario, viernes 18 de enero, atenderé, desde la 1 hasta la 6 en punto, ya la consulta, vale 30 mil pesos, los tratamientos, los hemos garantizado, que en menos de 15 días, han visto grandes resultados, mucho antes inclusive, el tratamiento durará unos días, pero usted comenzará a ver los resultados, inmediatamente, y una vez que vaya viendo los increíbles resultados, usted va cancelando, de acuerdo a su capacidad, con mucha comodidad, no olviden, separar su cita al 311, 390, 25, 94, al 310, 375, 40, 87, no se alcanza, a imaginar, respetable señor, Daber Urbay, la alegría, inmensa, con que escribo esta carta, pues fui una persona, muy atormentada, y estoy, gracias a Dios, viviendo de lo lindo, gracias, a sus increíbles, poderes mentales, y asombrosos, conocimientos, sobre ciencias, ocultas, sin siquiera, haber, haberlo visitado, me ha beneficiado, ha hecho a usted, en mi vida, el gran favor, de sacarme, de un mundo, de confusión, de envidia, y de calumnia, pues mi hogar, se había dañado, y está dañado, y no quiero, ni querré, volver a tener, nunca nada, con mi ex marido, pero resulta, que las críticas, contra mí, eran espantosas, el odio, que ese hombre, experimentaba, hacia mí, se le veía, hasta en la manera, de hablar, y de mirarme, el odio, que me tenía la familia, y el enredo, en que me vi envuelta, me había, avergonzado, enormemente, pues decían, que yo le había, hecho un ligamiento, que después, de la separación, no pudo, volver a tener, intimidad, con ninguna mujer, y eso, me lo culparon, fue a mí, directamente, una persona, que como ustedes, no he creído, y como les digo, en su consulta, que yo ni creía, en eso, Dios le pague, profesor, usted es el mentalista, que aclara, las más confusas, y graves situaciones, del pobre corazón humano, no sabe la, pena, la tristeza, y el malestar, con que yo llevaba, sobre mis hombros, esa terrible, y nefasta, acusación, de que había hecho, un ligamiento, un hechizo, y una liga, a mi ex esposo, él, pensando, en que yo era culpable, lo visitó a usted, en Pidocentro, local 1, pasillo gris, y usted le planteó, quien le había hecho el mal, que humo se lo habían hecho, y por qué se lo habían hecho, y quedé inmediatamente, olvidada, en la mente, del corazón, de mi ex esposo, que desde el primer día, que lo visitó, me llamó, a decirme, que realmente, él, muchas ocasiones, pensó, en que me estaba culpando, injustamente, la vida de ese hombre, le ha cambiado, me ha parecido extraño, que no le haya mandado, un tratamiento, siendo, que se ha ganado, tres chances, y fuera de eso, que dejó de jugar, y tiene negocios, yo le agradezco, inmensamente, ese favor, afortunadamente, como usted sabe, yo soy una persona, muy entregada, al bendito Señor, de los milagros, y por eso, a Dios gracias, no necesito visitarlo, pero lo que si le digo, es que todos los días, oraré, de rodillas, y haré la novena, al Señor, de los milagros, pidiéndole, que sus curaciones, sus tratamientos, las personas, que lo visiten, sean, las mejores, y más, increíbles, de las soluciones, que usted le brinde, a los problemas, de tantas personas, atentamente, mujer sorprendida, admirada, y agradecida, por obvias razones, no envía el número, pero mire, era una calumnia, que se han defendido, de hechizos, de embrujos, de males, de brujerías, de cualquier cantidad, de problemas, las personas, que me han visitado, con buena fe, con mucha devoción, con poco dinero, pero con mucha fe, inclusive, cuando su fe, es pequeña, puede que el milagro, sea más grande, visite, este viernes, 18, y sábado 19, el viernes, 18, estaré atendiendo, consultas, desde las, 1 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, el sábado, 19, de enero, estaré, con bastantes brillos, porque entra, una concatenación, capriacuariana, el sábado 19, los espero, de 10 de la mañana, a 12 del día, y de 2, a 5, de 1, a 5 de la tarde, el sábado 19, de 10 a 12, y de 1, a 5 de la tarde, la consulta, ya vale 30 mil pesos, los tratamientos, son garantizados, para comprar, vender, viajar, sacarse un malo, un hechizo, que no ha podido tener hijos, que no ha podido pagar la deuda, que no le han pagado, que su esposo, que su hijo, tiene malos vicios, encaminado al juego, bebe, hace muchos estragos, etcétera, etcétera, mire esta carta, querido señor, David Urbay, le envío este agradecimiento, para contarle, que yo soy un hombre, muy beneficiado, no solamente, por el agüita, que usted magnetiza, y por el bendito talismán, de la plata, me iba muy bien, ganaba chance, pero tenía unas personas, que no me pagaban, y cada día, se alejaban más, les había fiado, con todo el cariño, con todo el amor, y sinceramente, no me sentía bien, como me estaban dando, la espalda, y comprando, en otras partes, así que le pedí, un favor, de un tratamiento, y usted me mandó, a hacer unos riegos, me arregló, la mata de Sábila, todo, por 89 mil pesos, que fue, lo que me cobró, y con la ayuda bendita, de la bendita, Virgen del Jordán, me pagaron, incluso, hasta un señor, que se había ido, vino ahorita, los primeros días de enero, y me canceló, las ventas han mejorado, gracias, Daber Urbay, José Alfredo Buritica Quintero, tendero, agradecido, de un lugar, de Rizaralda, problemas en el amor, en el trabajo, en los negocios, se soluciona favorable, y rápidamente, visitándome usted, este viernes, 18, sábado 19, en Piducentro, local 1, Pasillo Gris, vamos a una pausa, y ya regreso, aquí, al canal, de nuestra gente, ahora si, con los primeros horóscopos, si tus problemas, quieres solucionar, al gran, Daber Urbay, debes visitar, viva dichoso, alegre, y con buena suerte, Daber Urbay, da solución inmediata, a todos sus problemas, Daber Urbay, tiene la fórmula, que cambiará su vida, sea feliz, triunfe en la vida, Daber Urbay, Daber Urbay, Atención, las personas, que nacieron, bajo el signo, zodiacal de Tauro, perdón, que pena, discúlpenme, Aries, Aries, no está solo, Aries, tiene mucha gente, que te quiere, momento propicio, para invertir, en el hogar, Atención, Aries, tienes muchas posibilidades, de ascender, de categoría, si se deja, de falsas depresiones, su salud, mejorará, ojo, ábrale el ojo, a una persona, de su familia, que llegará, descarada, y asolapadamente, a pedirle un favor, y ya sabe usted, lo desagradecido, o lo desagradecida, y hasta lo chismoso, y envidioso, que es esa persona, sabe a quien me estoy refiriendo, Tauro, Tauro, no permita, que su relación de pareja, caiga, en la rutina, ejerza un buen control, sobre, sus ahorros, procure ser, más simpático, con los demás, la vida sedentaria, que llevas, hace que tu colesterol, aumente, pero hay un cansancio, en tu vida, que no te permite actuar, y por eso, puedes incrementar, el nivel de colesterol, y posiblemente, llegar a padecer diabetes, hay inquietudes psicológicas, espirituales, económicas, y familiares, que te hacen, casi que obligatoriamente, buscar, solución, a preguntas, que no has podido, encontrar, ni al fin de año, ni al comienzo de este año, 2019, Tauro, así que atento, Géminis, Géminis, los astros, le dicen, que debe quererse más, que debe recuperar, la autoestima, si va a comprar, un inmueble, hoy es el día, capacidad, prácticamente, excelente, para su trabajo, la mala alimentación, deriva, dolores de cabeza, mareos, y trastornos, pero realmente, que muchas cosas, prácticamente, están sucediendo, por un desorden, de una terrible ansiedad, pues usted, está siendo víctima, de rezos, y esos rezos, le pueden perjudicar, su estado, de ánimo, repito, para cualquier, solución de problemas, no olviden, este viernes, 18 y sábado, 19, me pueden encontrar, en Pereira, en Fiducentro, local 1, pasillo gris, pueden llamar, al 310, 375, 40, 87, haremos lectura, a la siguiente carta, señor, y consejero, reciba, mis sinceras, felicitaciones, y paso, a pedirle, un consejo, ya que me lo han recomendado, maravillosamente, bien, las personas, que me lo han recomendado, se les ve, el progreso, por encima, no solamente, que fui, conocedor, mi familia, también, de los chances, que le ha dado, a muchos conocidos, y que ganaron, en plena Navidad, de los talismanes, de la plata, ni hablar, resulta, señor, Daber Urbay, que tengo, un grave problema, y es que, mi hija, estaba, supremamente, bien, se casó, y duró, menos de un año, ese matrimonio, y el hombre, se separó, de ella, y le exige, separación, de cuerpos, y de bienes, y ella, se casó, con el mayor, del amor, ella, ha confiado, mucho, en las cosas, esotéricas, pero, por ahora, esta mujer, no ha levantado, cabeza, pues lo que se ganó, con esfuerzo, trabajo, lucha, y sacrificio, está, a punto, de perderlo, por un mal hombre, que se vino, a saber, que era, solamente, interés, y no amor, lo que la movió, lo que lo movió, a casarse, con nuestra hija, en nuestra casa, las cosas, se han empeorado, pues, económicamente, estamos supremamente mal, ya que ella, nos ayudaba, enormemente, y ahora, somos nosotros, que le estamos ayudando, para los gastos, de divorcio, etcétera, etcétera, atentamente, padres confundidos, de algún lugar, de Rizaralda, querido señor, afortunada, y dichosamente, tengo la mejor noticia, para usted, diez, que no es eso, lo que pasa, él, es un hombre, que se casó, con su hija, por amor, además, fue un matrimonio, muy bonito, muy organizado, muy bien organizado, sin lujos, pero elegantemente, sencillo, elegantemente, elegantemente, sencillo, pero envidias, se despertaron, ahí, una amiga, de su hijo, de su propia hija, envidió, comenzó, con la envidia, con la envidia, con la envidia, no hizo daño, solo envidia, pero esa envidia, ocasionó, un nubarrón negro, sobre el cual, se montaron, aves, aves negras, aves de mal agüero, esa envidia, podría decirse, tocó, a otras personas, contaminó, a otras personas, que no habían sentido envidia, el nubarrón negro, se fue extendiendo, y fueron las aves, más grandes, hasta convertirse, en águilas, del infierno, que picotearon, la suerte, de su hija, y picotearon, el comportamiento, de aquel hombre, metiéndole, en su cabeza, falsas ideas, y, se sintió, que no se había, casado con amor, porque comenzaron, a hacerle, ver, las cosas, que podía lograr, con otra mujer, que le está haciendo, trabajos, de hechicería, a él, y a su hija, y esa hechicería, y esa mala suerte, que está haciendo, a ella, le está entrando, a ustedes, no hay mal, que por bien, no venga, déjese venir, este viernes, 18, o sábado, 19, arreglamos, el matrimonio, de su hija, porque ese hombre, vale la pena, le cuento, hay muchas cosas, que les voy a explicar, personalmente, y si no es así, pues no entran, al tratamiento, o no me pagan, la consulta, a pesar de eso, aquí le estoy explicando, a grosso modo, pero sabe usted, que es lo que está pasando, su hija no quiere, volver a levantar cabeza, siente mareos, trastornos, llora, incluso se ha llegado, hasta orinar en la cama, porque a veces, el desespero, no me lo cuenta, no soy adivino, no, no, eso es que yo capto, mis ondas mentales, son tan poderosas, y se trasladan, y están enseñadas, a viajar, en astrales, y les está transmitiendo, energía positiva, de credibilidad, de confianza, para que me visiten, no usted, sino todas las personas, que tengan toda clase, de problemas, este viernes 18, y sábado 19, en Pereira, en Fiducentro, local 1, pasillo gris, van a tener suerte, ese hogar no se va a dañar, eso no se va a divorciar, su hija se va a aliviar, desde hoy, no aliviar, se va a mejorar, pero eso sí, es el viernes 18, o el sábado 19, porque después, no me comprometería, con ese tratamiento, que Dios lo bendiga, la suerte para ustedes, con un solo tratamiento, y en menos de 15 días, está arreglado, el hogar de la niña, de la señora, el señor, su casa, su vida, su suerte, tratamiento, no vale mucho, déjese ver, este sábado, este viernes 18, o sábado 19, y todas y todos, los que tengan problemas morales, psicológicos, o espirituales, del dinero, de empleo, de desengaños, de amenazas, que no han podido pagar deudas, que no les han pagado la deuda, que no han podido alcanzar la cesantía, las prestaciones, la pensión, le puedo ayudar con secretos claves, para triunfar en negocios, amores, viajes, etc, etc, separen sus citas al 311, 390, 2594, y al 310, 375, 40, 87, ya regreso con ustedes, en el horizonte colombiano apareció, una luz poderosa, una luz llena de energía y magnetismo, una luz llena de calor humano, la luz de los desamparados, la luz de la paz, en el horizonte colombiano apareció, la luz del presente y el futuro, la luz del presente y el futuro. fricciones entre sus compañeros de trabajo, evítalas, ocasión para sosegarse y conseguir equilibrio psicológico, hay malas sombras, hay ruidos que pueden estar advirtiendo sobre algo que es sobrenatural, cáncer. Leo, si tienes pareja, si no tienes pareja, lánzate al mercado y búscala, se va a ver obligado a pagar una deuda de un familiar. Leo, buen momento para trabajar duro y con ganas, el estrés puede ser la causa de sus problemas, pero el estrés puede estar siendo ocasionado por un problema de envidia o de traición. Virgo, puede llegar de forma inesperada el amor definitivo, su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. En el trabajo no se deje avasallar excelentes condiciones físicas y mentales, no obstante así, se le manda a ser bastante desconfiado con las personas recientemente conocidas. Libra, Libra, ignore ciertos comentarios malintencionados de personas chismosos, no gaste todo lo que tiene, ahorre algo. En el trabajo se siente muy bien con los compañeros, su organismo funciona perfectamente, pero no obstante debe hacerse un chequeo médico porque pueden tener bacterias que pueden estar ocasionando ciertas dificultades, las cuales no les ha prestado atención. Escorpión, Escorpión, continúe con la relación, la persona amada le corresponde, si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo, su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa, ese dolor de riñones le pondrá de mal humor, pero es algo pasajero. Sagitario, le conviene expresar sus emociones, pongan al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Puede que hoy sea un día bastante tenso en los estudios. Atención, Capricornio, Capricornio, se hace notar los efectos de los demás hacia usted, Capricornio, tu economía recupera maravillosamente, No olvides que el comienzo en cualquier trabajo es duro. El insomnio no puede darle un disgusto, sino pone en práctica un remedio o control mental. Acuario, salga de la rutina Acuario, diviértase, ponga en orden sus asuntos financieros, complicaciones para sus intereses profesionales, vigilo su salud ya que puede verse algo alterada, controla ese estrés que le causa muchas dolencias. Pisces, piscis, influencias que crean un clima afectivo reconfortante, momento de lento pero seguro crecimiento económico, agobiado por el exceso de trabajo, debe tener calma y debe procurar descansar un poco más y hacerse un baño espiritual. Condáver Urbay le ayudaría muchísimo este viernes 18, atiendo desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El sábado 19, estaré atendiendo consultas de 10 a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. Tome de la agüita que Dios los bendiga, un millón de gracias. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor, doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, TABLA, Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. TABLA, Urbay, TABLA, Urbay, el poder de la fe.